Lectura del libro de Isaías Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios. Que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación. Da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Salve, rey nuestro. Solo tú te has compadecido de nuestros errores. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Señor Jesús, seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Estos tres días previos al Tríduo Pascual son días de intensidad en la liturgia, de profunda contemplación, de preparación auténtica para vivir el gran misterio de salvación que estamos llamados a vivir durante estos tres días de jueves, viernes, sábado y domingo. Quisiera detenerme como en tres palabras que pueden resumir bien la liturgia de hoy. La primera es un verbo. Es la primera palabra de este texto del profeta Isaías. Y es el imperativo mirad. Quizá durante toda la cuaresma hemos acentuado el escuchad. Escuchar la palabra, escuchad, este es mi hijo amado, ¿verdad? En la transfiguración. Shemach Israel, el mandamiento del Señor escucha. Israel, el Señor es tu Dios, solo hay uno, único es Él. Hemos la conversión por medio de la escucha, hemos acentuado mucho la escucha de la palabra de Dios. Nos hemos invitado a la oración también por medio de la escucha de la palabra. Parece que llegamos a la semana santa y cambiamos la clave. Seguimos escuchando, claro, pero ahora viene mirad, contemplad. Parece que nos detenemos, que el tiempo se detiene. Y empieza así esta lectura de Isaías, mirad a mi siervo. Esa es la segunda palabra, siervo, contemplad a este siervo. Este siervo es el siervo de Yahvé. Hoy lunes, mañana martes, pasado miércoles, leemos los tres cánticos del siervo de Yahvé y el viernes santo, en la liturgia de la muerte del Señor, el cuarto cántico. Es un personaje un poco misterioso, este siervo al que se refiere Isaías. Pero es un siervo que todos lo han interpretado como anticipación y figura del Mesías que había de llegar. Es el gran Mesías que viene a poner justicia, es el Mesías que viene a curar a los enfermos, es el Mesías que viene a poner luz, el que viene a liberar de las cadenas de la oscuridad para dar luz a los demás. En definitiva, es aquel que viene a transmitir la salvación a su pueblo, a liberarlo de todas las cadenas y esclavitudes para ponerle en clave de alianza con Dios. Por lo tanto, pero no es un siervo poderoso, no es un siervo que viene a imponer, no es un siervo que viene con ejércitos, es un siervo que viene humilde, es un siervo que diremos que va a aparecer con el rostro desfigurado. Es como ayer cuando celebrábamos la entrada de Jesús en Jerusalén, no viene con un rey como un rey y detrás de él unos ejércitos. Viene montado en un pollino, en un asno y su vestido es el vestido de la humildad, el vestido de la entrega, el vestido de la generosidad, el vestido en definitiva de aquel que está dispuesto a entregar la vida por la salvación de todo el pueblo. Este es este Mesías entendido, este es el siervo que se entendió por el pueblo de Israel como el Mesías que había de llegar y que nosotros lo hemos entendido en clave cristológica como el mismo Jesucristo que ha sido enviado por Dios Padre para nuestra salvación y por eso lo identificamos con él. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. Yo el Señor te he llamado en mi justicia, te hice alianza de ti, de un pueblo y luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos. Para que saques a los cautivos de la cárcel de la prisión a los que habitan en tinieblas. Este es el Señor al que nosotros también proclamamos como aquel que ha de venir para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte y ofrecernos la salvación. Mirad, contemplad, segundo, a este siervo que es el Mesías y que es Jesucristo en definitiva al que nosotros creemos y confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y en tercer lugar, este Mesías que viene a cumplir su misión por medio de la entrega de su vida. Y como si de una metáfora se tratara, ponemos delante este último, digamos así, esta última palabra de la liturgia de hoy, que es la del perfume. El perfume es el que María derrama sobre los pies de Jesús y lo unge con sus cabellos. Estamos en un clima de expectación, dice el evangelista Juan, a seis días de la Pascua, seis días antes de la Pascua. Hay un clima de expectación, hay un clima de tensión. Los judíos están ya nerviosos, quieren acabar con Jesús y quieren también acabar con Lázaro porque muchos judíos se iban con Jesús por la causa de la resurrección de Lázaro. Por lo tanto, estamos en un clima de eminente tensión. Y en este momento se produce una escena de Jesús en la paz y el remanso de Betania, donde Jesús se sentía a gusto con Lázaro, con Marta y con María, donde Jesús se sentía a salvo, donde Jesús en definitiva se sentía en casa. Y allí se produce esa escena desconcertante para algunos, pero que Jesús quiere tratar de aclararla. Y cuando Judas acusa a María o la denuncia porque este perfume lo podíamos haber vendido por trescientos denarios, Jesús le dice déjala. Déjala porque en el fondo lo tenía guardado para mi sepultura. Esta unción de Betania es como si fuera una anticipación de lo que Jesús está llamado a vivir en estos días pascuales. Esa unción de Betania preanuncia y anticipa la unción que recibirá Jesús en el sepulcro preparando ya su resurrección. Y toda la casa se llenó del perfume. Toda la casa se llenó de ese perfume, de esa fragancia que en el fondo viene a ser la fragancia de la entrega, de la generosidad, de ese Dios que se desborda, de ese Dios que se entrega, de ese Dios que da su vida por rescate en rescate por todos. en definitiva el perfume es el signo del amor incondicional, inmenso, sin medida, sin mesura, totalmente exagerado, desbordante. Es en definitiva una parábola y una metáfora de la propia vida de Jesús que se ha entregado completamente por todos. Y esa es la invitación a la que todos somos llamados, porque todos hemos sido ungidos también en el bautismo. Con nuestro bautismo y con la unción que hemos recibido, todos hemos sido sepultados con Cristo y llamados a la vida y a la resurrección. Y desde esa unción estamos llamados también a entregar nuestra vida, como nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, como fragancia olorosa a Dios, como dulce fragancia olorosa a Dios, agradable fragancia a Dios, ser el olor de Cristo en medio del mundo, donde a través de nuestro testimonio de vida también se difunda el Evangelio. Y quizá que por medio de nosotros también otros muchos se puedan acercar a Jesús. Aprendamos hoy a amar como María, de esa forma desinteresada, generosa ante el Señor y a preparar nuestras vidas y nuestro corazón para vivir este misterio de salvación que celebraremos en el Trido Pascual. Que así sea.